Bueno, estamos acá, frente a la sinagoga de la calle Libertad. ¿Por qué elegimos este lugar? Porque tenemos que hablar de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento. Cuando Moisés sale de Egipto y tarda 40 años en llegar a la tierra prometida, tuvo una serie de guerras contra Canán, contra Jericó, la famosa de Madian o Moab, como quieran llamar, también conocida como número 31 en el Antiguo Testamento. En estas circunstancias Moisés le pidió, antes de entrar en combate, a que cada tribu de Israel, eran 12 tribus, le entregaran mil hombres. Entonces, esos mil hombres tenían que atacar a sus enemigos, destruirlos a todos, matarlos, excepto las mujeres jóvenes y vírgenes, que eran parte del botín de guerra para los hombres. Y del botín, propiamente dicho, que eran ganado, ovejas, cabras, no sé, burros, caballos, plata, oro, etcétera. Todo eso, el 50% iba para el templo, y el otro 50% para los que combatían, más las minas, más las mujeres. ¿Por qué Moisés impuso esto? Porque al salir de Egipto se encontraron con que no procreaban. Haber estado en Egipto y estar continuamente moviéndose hacía que no hubiera fertilidad. Por lo tanto, cada mil hombres de cada tribu, eran 12 mil hombres, se tomaron las mujeres en estos combates, las apropiaron, las hicieron sus esposas, y después tuvieron hijos. Eso incrementó la población de Israel, con lo cual, cuando llegaron a la tierra prometida, era más o menos como 10 veces más de lo que habían salido de Egipto. Pero, ¿por qué tengo que nombrar esto? Porque la ley de Moisés, que Moisés le dijo así al pueblo de Israel, me lo dijo Dios. Dios, palabra sagrada. Que tenemos que matar a todos, tenemos que robarnos todos, y las vírgenes jóvenes no las maten, que es para ustedes. Me lo dijo Dios, dijo Moisés. Hay que contar esto porque esto es la cuestión por la cual la logia mazónica pontificia se apropió de esa excusa del viaje de la peregrinación de Moisés hasta llegar a la tierra prometida, y a partir de ahí, del sisma de la iglesia del año 1000, empezaron a sustituirla para ellos. Decía, hacer negocios, el 50% para el Vaticano, el otro 50% para ellos, y de paso se enganchaban en las minas que querían, vírgenes, podían tenerlas para hacerlas sus mujeres y tener hijos, lo que cualquier familiar de ellos pudiera hacer. Estamos en la avenida Alvear, al 1600, esquina Montevideo. Esto es la Nunciatura Apostólica, la Embajada de la Santa Sede en la Argentina. Antes teníamos una Embajada Argentina en la Santa Sede, pero Dualde la vendió. Bueno, pero vamos a explicar lo que ocurrió a partir del nombramiento de este señor. Este señor que es el Cardenal Pironio. El Cardenal Pironio fue nombrado por el gobierno argentino, aunque nadie lo va a creer, porque traía detrás de él un montón de negocios. El golpe de Estado fue el 24 de marzo del 76. Y Pironio fue ordenado cardenal el 24 de mayo del 76, dos meses después. Y lo más interesante es que fue el primer latinoamericano que desempeñó cargo en la curia romana, siempre. Los cardenales tienen que estar en el país de que son, en la Argentina. No, este estaba en Roma. ¿Por qué estaba en Roma? Porque se dedicó a organizar negocios para la logia mazónica pontificia. Una logia que está metida dentro de la iglesia. Si a alguno le interesa, lo pueden leer en este libro. Este libro fue escrito por este sacerdote, Charles Theodore Moore, M-U-W-R. Y el nombre es explicativo respecto a la famosa masonería dentro del Vaticano. Ahora vamos a hablar de una masonería en especial que fue la que activó y trajo negocios a la Argentina a través de Pironio. Que fue cuando a él lo nombran y lo primero que hace Pironio es concertar negocios con la masonería vaticana y con el almirante Macera. Macera le pide al Vaticano una serie de favores. Pironio es el encargado de abrir la puerta para una entrevista con Pablo VI. En la entrevista con Pablo VI, ya expliqué antes, se hizo la central nuclear de Río Tercero, la planta de cobalto secundaria a la central nuclear. Una empresa del Vaticano que nunca había construido una empresa ni una central nuclear, y tal impiante, sin currículum se le dio a la empresa de la construcción. Se le dio un contrato de coste y coste con un coste del 25%, o sea, cada 100 que gastaban le pagaban 125, moneda constante. Y entre los favores que el Vaticano empezó a hacerle al gobierno militar argentino fue que había una traba fundamentalmente que los submarinos que se estaban construyendo, propuestos por Mauricio Schocklender en Emden, en la empresa ThyssenKrupp de Alemania, en la ciudad de Emden, tenían un problema. El Senado de Estados Unidos tenía una comisión de derechos humanos. Esa comisión de derechos humanos estaba dirigida por Ted Kennedy. Ted Kennedy. Esa comisión impedía que cualquier elemento militar fabricado por Estados Unidos no podía llegar en ningún momento a la Argentina, por los derechos humanos y por las denuncias que había contra el gobierno de Videla. Entonces el Vaticano se reunió con, fue un delegado al Vaticano, con Ted Kennedy, hizo un viaje a Londres y en Londres se le entregó 10 millones de dólares en acciones no nominativas de la banca de Milán. ¿Por qué eran 10 millones de dólares para Ted Kennedy? Porque eran 10 submarinos a construir y cada submarino llevaba un periscopio y el periscopio que querían los militares era la marca Cormoran. Cormoran era una marca exclusiva de Estados Unidos y los países de la OTAN. Nunca se le iban a vender a la Argentina. Pero como los Kennedy son católicos, le dieron 10 millones de dólares, dio vuelta la hoja, la comisión no dijo nada y le permitió que Thyssen Krupp comprara esos periscopios a la empresa Cormoran de Estados Unidos y se los instalaran en el Ara San Juan y el Ara Santa Cruz. Y los otros 8 llegaron a la Argentina y estaban en Dome García para ser instalados en los próximos submarinos que construirá la Argentina como el Ara Santa Fe, que era el tercer submarino famoso que yo estoy diciendo que lo querían vender a Irán. El tema es que, tengo que hacer un comentario más, también la banca vaticana hizo el contacto con la empresa francesa que fabricaba los Super Etendard y los misiles Exocet y el Vaticano fue la banca católica la que puso la plata para que Francia recibiera el adelanto para la compra de los Super Etendard, los aviones y los misiles Exocet. Y aparte de eso, la banca vaticana aseguró los pagos futuros para que tuviera la tranquilidad de la entrega. Entonces Francia entregó 5 misiles que llegaron a la Armada Argentina, llegaron al poder de la Argentina, entregaron los aviones Super Etendard y eso fue en el año 81. En principio del 82, o los otros 9 misiles, porque en total se habían comprado 14, llegaron en containers diplomáticos, que seguramente estarían en algún depósito fiscal de la zona de aduanas, pero eran containers diplomáticos del Vaticano, o sea, no podemos tocarlo, eran de otro país. Y esperaron a ver qué pasaba. Acuérdense que el capitán Peroni quería, el Servicio de Inteligencia Italiano quería la guerra. Había un negocio muy interesante para ellos en la guerra. En cambio, el Marqués Guglielmi tenía intereses en la Argentina, era el dueño de Techin y no quería problemas, iba a tener un gran negocio con la Central Nuclear de Córdoba, la fabricación de cobalto, pero querían probar los misiles. ¿Por qué los querían probar? Porque una vez que Otto Ritundale, como dijimos antes en otro video, pasó la información, logró detectar dónde estaba el Atlantic Conveyor, con un misil disparado de 40 kilómetros, que va a 3 o 4 metros sobre la superficie del mar, se hundió el Atlantic Conveyor, un buque portacontenedores transformado en portaaviones, que tenía 57 aviones Sea Harrier, uno listo para despegar y otros en cubierta, y otros en containers, y unos cuantos helicópteros. ¿Cuánto vale eso? ¿1.000 millones de dólares? ¿O el doble? ¿En una guerra? ¿En pleno combate? ¿Cuánto vale todo eso? No tiene precio. Y en ese momento, cuando se enteró todo el mundo que con un misil disparado en la línea de horizonte son 7 kilómetros, imagínense, disparado de 40 kilómetros, imposible detectar quién lo disparó. Y aparte, una vez que se disparaba, el avión huía, quedaba furtivo, y entonces el misil continuaba, recibía la orden del avión. Mientras el avión siguiera navegando, aunque sea para otro lado, el misil continuaba y llegó y produjo un desastre dentro del Atlantic Conveyor, explotó en los tanques de combustible, explotó en los aviones, se hundió el barco. Una pérdida tremenda. En ese momento, cada misil pasó a valer 10 veces lo que valía. Y ahí fue cuando Guglielmi hizo el negocio con Saddam Hussein. Los containers le fueron entregados vía Brasil. Brasil tenía un tráfico muy grande de armas y la guerra era en Irak. Y la gente de Saddam Hussein pagó 10 millones de dólares por cada uno. Son 90 millones de dólares que fueron depositados en la banca del Benito. Aparte, una banca no auditada. Ahí puede poner la guita un narco, puede poner la guita un Saddam Hussein. No tiene auditoría externa la banca del Vaticano. Es el único banco del mundo que no tiene auditoría. O sea, no hay un Pistrelli Díaz, ni de Antudanderson, ni un Pricewaterhouse. Esos tipos no entran en la banca del Vaticano. Y, ¿cuál fue el premio que logró Guglielmi? Porque acuérdense que la ley de Moisés dice 50% para la Santa Sede y el otro 50% para la Logia Amazónica. Entonces, a él se le entregó, como botín de guerra, dinero. Y aparte de eso, esta niña, virgen de 15 años, del año 1983, fue secuestrada en el Vaticano. La conocían muy bien porque el padre de él trabajaba en el Vaticano. Era un empleado del Vaticano. O sea que sabían perfectamente el origen de buena familia. Y aparte que era virgen. Que era el botín. ¿Para qué la querían? No es para que un sacerdote la violara ni este mismo Guglielmi la violara. No. En la familia Guglielmi habría un problema de algún matrimonio que no podía tener hijos. Entonces, a través de esta chica, obtuvieron dos embarazos. Después que lo hicieron, los bebés fueron entregados a la familia de los Guglielmi, que no podía tener hijos. Y a esta chica la mataron. Es muy fácil detectar todo lo que yo digo porque la familia Guglielmi es muy fácil saber quiénes son, dónde están. Con un ADN hoy en día se determina perfectamente si tiene genética de la familia Orlandi. Y por otro lado, en el Código Vaticano el entierro de esa mujer, de esa chica, tiene que haber sido cumpliendo la misma ley como yo demostré que cubrieron el cadáver de Eva Perón. Frente a la embajada argentina hay una iglesia y en entre de esa iglesia en la pared hay nichos y uno de los nichos dice María Magistri. Esa es una mujer que murió en el 1500. Pero en Milán había una tumba con ese nombre. Todo computarizado y muy fácil detectarla. Entonces ahí es donde estaba el cadáver de Eva Perón. Con esa misma ley, porque es una cosa del Vaticano, son costumbres que no se cambian, habría que buscar dónde está la representación italiana dentro del Vaticano y buscar la iglesia más cercana. Frente a esa iglesia en alguna de las paredes de los nichos están los nombres de gente que murió en el 1500, en el 1400, qué sé yo. Y como todo está computarizado en qué cementerio de Italia, desde Sicilia hasta Trieste, buscar qué persona está enterrada en 1990, pónganle una cosa así, o antes o después, pero con un nombre de una persona muerta en el 1500. Es muy fácil detectar todo esto, lo que acabo de decir. Quisiera agregar algo más. En septiembre de 2003, yo me encontraba en Buenos Aires, había venido a visitar a mi madre, y me llamó Yvonne Landauer. Me decía que tenía que hacer un favor, que se lo había pedido a él, a ella, el Marqués Guglielme. Landauer había sido amante del Marqués y después le trabajaba todos los papeles, hasta los pasajes de él, todo, manejaba sus millas y todo lo que hacía Guglielme, no se hacía nada, todo se lo manejaba Yvonne Landauer. Y se cumplían, en septiembre de 2003, se cumplían 25 años del papado de Juan Pablo II, Poitila, el polaco. Y a su vez, era la beatificación de la madre Teresa de Calcuta. Entonces, todos los cardenales tenían que ir. Y había un tipo que estaba bastante debilucho, muy, muy, pobre tipo. Lo digo porque lo puedo certificar eso. era Aramburgo. Entonces, fui a la casa de Yvonne Landauer, me atribué el pasaje por Aerolíneas Argentinas y viajé acompañado como nurse, no sé de otra manera de decirlo, del cardenal Aramburgo. Un hombre muy delgado, muy demacrado. Creo que, creo que en su vida hizo una actividad física. tuvimos 14 horas de vuelo. Ezeiza fue un bichín. Yo cuando me presenté le dije que había sido enviado por el Marqués Guglielmo. Ah, me dijo, muy bien. Pero le quiero aclarar que yo soy hijo, sobrino y nieto de Partizano del Mariscal Tito. Se quedó así, Aramburgo. Comunista, me dice. No, comunista no, antinazi. mis padres pelearon contra los nazis. Yo también hubiera peleado contra los nazis. Y aparte, yo, le digo, yo hubiera sido, ahí rompimos el hielo, como se dice, ¿no? Entonces empezamos a franquear cosas y me preguntó si yo lo conocía a Guglielmo. No, yo conocía a Ivo Landauer y, ah, no sé quién es, me dice. No, un secretario, que se llama. Sí. Y él me dijo, siempre rodeado de chicas. Le dije, no, esta es una mujer grande, debe tener, más o menos, la edad que tengo yo, 53, 54 años. ¿Seguro? Me dice, sí. Yo él siempre lo veía rodeado de chicas jóvenes. Eso ya me dio un pie para empezar a tirar del hilo. 14 horas de viaje, con este no se podía jugar el truco, ni a chinchón, ni nada. Tenía menos calle, qué sé. Y entonces empezamos a hablar y empezamos a hablar de las miserias del Vaticano. Y él me dijo, yo sé que pasan estas cosas, yo sé que pasan estas cosas, pero yo nunca tuve compromiso con eso. Eso siempre lo manejaba Pironio. ¿Y qué manejaba Pironio? En los negocios. Sabía todo lo de la central nuclear, sabía todo lo de las Malvinas, sabía todo lo que yo conté ahora, todo. Y también sabía lo de la ley Moisés. Yo la llamo así, él lo llamaba el número 31. Es como en un orden que está el Antiguo Testamento. En el 31 se habla sobre la palabra de Dios que le da a Moisés en el Antiguo Testamento. Y que Moisés después viene y se lo dice que me dijo Dios que podemos hacer esto, 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 que yo lo pierdo otro. Y bueno, ahí me enteré de todo los tejes y manejes de lo que sería la logia mazónica pontificia. Todo el mundo habla de Lichogeli. Lichogeli era un cabalieri pontificio. Lichogeli nunca podía obtener botín. Podía obtener botín cuando vos sos un marqués pontificio. Es como un teniente contra un general. Un marqués pontificio inclusive le da órdenes a un papa. Y como dije en otro video, también lo puede mandar a matar. Porque el fin del Vaticano es conservar el poder económico. Porque como hacen los políticos, sin dinero no puede haber evangelización. No puede comprarse voluntades ni arreglar países, negocios con países. y cuando llegamos a Roma, si alguno fue a Roma alguna vez saben que aterrizás y tenés que meterte en un subterráneo, un tren subterráneo. Una cinta transportadora y después el tren. Yo lo tenía de la mano, mi mano lo tenía de un brazo a Aramburu. No pesaba nada. Yo creo que no pesaba ni 50 kilos. Y empezamos a caminar, llegamos al tren, en el tren nos llevó desde el lugar donde había aterrizado el avión, todo subterráneo, hasta donde se hace inmigración. Y en el lugar de inmigración había Italia y otra división que decía Santa C del Vaticano. En 20 idiomas estaba. Pero ahí me di cuenta, acá eran todos curas y acá eran todo tipo de la policía de financia, la policía de inmigración italiana. Entonces yo antes no lo podía largar. Yo lo llevé hasta donde pude que me dejaron llegar hasta el lugar donde ya no pude avanzar más y lo entregué a otro cura que vino a agarrarlo. Me saludó el tipo, me habló en tanos. Salí, retrocedí y me metí de nuevo por la parte de Italia de la inmigración italiana. Estamos hablando de septiembre de 2003 por si quieren buscarlo en el archivo o si hay alguna cámara que haya firmado esto. Cuando entran me agarran la policía y me dicen ¿qué hace acá? Entro en italiano, traía un cardenal. Si yo lo suelto se cae. ¿Se cae? Sí. Y entonces los tipos, otro que vio todo por las cámaras dice, sí, no, está todo bien, está todo bien. Entré, la valija, por favor. No tengo nada. Y había otro tipo al lado mío, me acuerdo que nunca podía entenderlo. Llevaba harina. un paquete de harina de esa cocinero, blancaflor, no sé qué. Los tanos lo cortaban con cuchillos. Hacían así, yo sabía que era harina. Pero el pobre tipo se debió haber comido un garrón. ¿Cómo te vas a llevar a Italia? Italia tiene una de las mejores harinas del mundo. El tipo, viste, el tipo venía conmigo en el avión de aerolíneas. El tipo, no sé, yo he visto gente rara, pero llevar un paquete de harina, aparte, papel, bueno, es una anécdota. Al salida me esperaba mi mujer, la Tana, y cuando volvimos para casa, ella manejaba, le conté un breve resumen sobre la charla que tuve con Aramburu. Y ella, cada vez que yo hablaba de estos temas, la mafia, la logia amazónica, pontificia, ella dejaba de manejar y me miraba, pero me miraba mal, cara de orto. Cuando habló, le hablé de los negociados de Guglielmi, dice, no lo conozco. Yo la miraba, dice, yo la conocí. Bueno, después un día sí me confesió que lo conocía. Pero porque ella había sido la mujer de Peroni. Peroni era el arma secreta de cosas, pero era a mí que me iba a decir que no me conocía. Bueno, qué sé yo, son cosas que las parejas tienen y yo nunca entendí cómo se puede vivir en ese ambiente donde los negocios, la muerte y la falsedad ideológica, porque esto de religión, ¿qué tenía? El cristianismo dice que hay que poner la otra mejilla, que hay que practicar la humildad. Esto archivaban miles de millones de dólares y aparte se secuestraban chicas para sus familias, para incrementar sus familias cuando no podían tener hijos. Es una ley que la aplica el Vaticano hasta hoy. Y acá hay que aclarar algo muy importante. Los papas colaboraron en eso porque Juan XXIII, Juan el Bueno, en el concilio Vaticano II, año 1960, el 62, eliminó la cláusula de que los católicos teníamos que convertir a los judíos. No, no tenemos que convertirlos más. Que los judíos sigan siendo judíos. Porque eso convenía a esta ley de Moisés, que perdure la ley de Moisés para los negocios. Y después vino Juan Pablo II, el gran papa, el polaco, y Juan Pablo dijo son nuestros hermanos mayores los judíos. Y eso hace perdurar la ley de Moisés dentro de la logia mazónica pontificia. O sea, si yo me secuestro una piba y la violo, a mí me cortan la cabeza y me mandan a la silla eléctrica. Estos hijos de puta la tienen, las tienen en sus residencias, las embarazan, las llevan a clínicas de primer nivel en Roma a parir y después cuando no necesitan más la matan y el papa lo perdona. Dije todo, ¿no? Sí, sí. Gracias. Gracias. Gracias.